Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 estoy aquí con ustedes, más un año estivemos aquí antes de la pandemia ¿verdad? en la prévia, aquí en el carnaval en la fuga, ¿verdad? fue muy bien, quería agradecer de corazón, más o menos un camino todas las mensajes que recibimos hoy en el directo, en el nuestro Instagram en el directo, en el directo personal, las personas hablando con el Pico Chico de la Fera y esto se ve muy felices pero yo podría dejar de agradecer primeramente a Dios y a dos personas que con certeza, si no fosse por ellos